Dice que no toma alcohol, que no fuma y te mete Solo quiere ir al mall y gastar un billete Dice que no toma alcohol, que no fuma y te mete Solo quiere ir al mall y gastar un billete Dice que yo soy su amor, una Barbie de Mattel Mala como Anabel, gastar como un plantel Ya no se fuma la hierba en papel, ya lo quiere en un mantel Alta como Lentel, brilla como una perla Dice que soy aquel, que puedo entretenerla Llega el BM, y se toma un M, y se toma 12 M, y se toma 13 M Y se toma 4 M, ella es a millones Dice que no toma alcohol, que no fuma y te mete Yo le doy su penedol y explota el TNT Una especial técnica, de su pecho masticé Con ella me desquité, la ropa le quite Dice que no toma alcohol, que no fuma y te mete Solo quiere ir al mall y gastar un billete Unos lentes Cristian Dior, un poco de Naked Dice que yo soy su amor, una Barbie de Mattel Money, fiesta, vino, bendy Eso es lo que quiere ella, eso es lo que quiero yo Venga, pache, rápido se fuma el blunt Me vino a buscar en camión, y eso es lo que quiero yo Me llamo como una loca, de México fumando la mota Parece que le pica el chile, de vuelta pa Chile le llevo una torta Es una muñeca del norte, ya tengo lleno el pasaporte Le gusta lo caro del corte, gastar dinero es su deporte Money, fiesta, vino, bendy Eso es lo que quiere ella, eso es lo que quiero yo Una técnica especial, un arma de seducción Solo quiere sus implantes, zapatos de colección Solo quiere originales, ya no quiere replique Quiere fumar de la hidro, ya no quiere camique Una torre de Babel, con su vestido Chanel Una distal bisturí, su depósito al mes No anda como las gilas, ella sí se la sabe Ella no cobra el seguro, está salvada al mes Dice que no toma alcohol, que no fuma DMT Solo quiere ir al mall, y gastar un billete Una lente Christian Dior, un poco de Naked Dice que yo soy su amor Una Barbie DMT Dice que no toma alcohol, que no fuma DMT Solo quiere ir al mall, y gastar un billete Una lente Christian Dior, un poco de Naked Dice que yo soy su amor Una Barbie DMT Una Barbie DMT Una Barbie DJ Sía Una Barbie Problema Una Barbie Dice que yo soy su amor ¡No me your worn back! Fumando Mary mostly Incluso a un lady No te son nematic Y pendientes Una FEual EstupPPPPPPPPPPPPP ¡Suscríbete al canal!